Todas las chicas quieren bailar Ya se cansaron de que esté todo mal Quieren reír, no quieren llorar Por eso hoy vinimos a tocar Somos la banda, tenemos amante, queremos tocar Subame el volumen, olvídense todo, vamos a bailar Si un perejil te quiere decir De qué manera tenés que vivir Cómo vestirte, cómo caminar Cuándo decir y cuándo cantar Empújalo al río, déjelo solo Venga a bailar Cantamos canciones para las chicas Vamos a bailar La caravana ya empezó Si nadie entiende, qué quieres, quién sos ¿Qué haces? ¿Dónde vas? Si se olvidaron que tenés corazón Y tantas cosas por las que luchar Venid a bailar Rock and roll Oh, 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 oh Todas las chicas quieren bailar, ya se cansaron de que esté todo mal Quieren reír, no quieren llorar, por eso hoy vinimos a tocar Somos la banda, tenemos aguante, queremos tocar Si van el volumen, olvídense todos, vamos a bailar Si un perejil te quiere decir, de qué manera tenés que vivir Cómo vestirte, cómo caminar, cuándo vestir y cuándo casar Empúquenlo al río, déjenlo solo, vengan a bailar Cantamos canciones para las chicas, vamos a bailar La caravana ya empezó, si nadie entiende, ¿qué quieres? ¿Quién sos? ¿Qué haces? ¿Dónde vas? Si se olvidaron que hay en el corazón y tantas cosas por las que luchar Beny, how I love rock and roll Beny, how I love rock and roll Vení, am I lying, I am rock'n'roll I am rock'n'roll I am rock'n'roll I am rock'n'roll I am rock'n'roll